Buenas tardes, soy médico, anestesiólogo, paciente del Dr. Mario López. Acudimos aquí con un dolor lumbar y en la parte alta de espalda también, secundario a la práctica y el deporte, básicamente básquetbol. Hemos recibido hasta ahorita seis terapias y la recuperación ha sido bastante satisfactoria. Recomiendo plenamente a tipos de pacientes que tengan molestia en su columna, que acudan a darse mantenimiento, aunque no tengan dolor, para así darle un mantenimiento a su columna vertebral. Ha habido respuesta, sí, satisfactoria, me siento bien. Y pues a continuar con la terapia, ya no tan continuamente, pero a continuar, yo la recomiendo plenamente.